Antes de que empiece el video amigos y amigas suscriptores, les quería decir que por favor si ya están suscritos al canal activen la campanita, esta campanita de aquí, con esto activado les avisara cuando yo suba un nuevo video, le dan click en recibir notificaciones y le dan guardar, y listo ya estará, y si son nuevos en mi canal pues suscribanse al canal haciendo click en este botón, bueno gracias empecemos con el video. Hola amigos y amigas suscriptores de este humilde canal XD, hoy les traigo un nuevo video, quizás algunos ya leyó el titulo del video, y dirán otra vez otro creepypasta de mierda, pues si es otro más, es que como vi que les gustó el anterior video que subí sobre este tema, bueno hice otro más, bueno lo que les mostraré, será algo muy aterrador, y algo 100% real no fake, lo que verán a continuación, es algo que me pasó cuando estaba en el monte Chiliad a las 3 de la mañana, quiero que sepan esto es muy real y no es provocado por algún mod, en verdad me paso, si alguno quiere comprobarlo solo hagan lo que yo hice y les funcionara, pero recuerden que no siempre funciona, solo en algunos GTA, y a veces suele pasar, que su PC se malogra, por ir a las 3 de la mañana, al lugar donde yo digo, les estoy advirtiendo, bueno empecemos con esta mierda de video. Bueno empezaré con mi relato 100% real no fake, estuve jugando el juego durante más de 5 horas seguidas, como casi siempre, desde las 11 de la noche, estuve despierto, y ya eran como las 3 de la mañana, y bueno cargué mi partida una vez más, porque el juego se me había cerrado, quizás fue porque estuve jugándolo por 5 horas o yo que se, pero bueno cargué mi partida una vez más para proseguir jugando el juego y también porque quería comprobar algo que vi por internet. Después que salí de la casa de CJ, iba a ver si era real, lo que vi en internet, y en verdad si apareció lo que decían, como pueden ver, en la casa de CJ, aparecieron calabazas y fantasmas, algo muy extraño, no entendía como carajo apareció eso, Si casi siempre que he jugado nunca me ha parecido eso, recuerden que esto es real, y no provocado por algún mod, o no vayan a creer que yo instale algún mod en mi GTA, y los estoy engañando, claro que no xd xd xd, yo jamás haría eso, no les mentiría, pero bueno eso no importa, lo importante aquí es que lo primero que decían, si era real, de que aparecían calabazas y fantasmas en la casa de CJ, Pero bueno ahora comprobaré lo segundo que también vi en internet. El otro día que estuve con tiempo libre, me puse investigar en algunos post, y páginas de internet, donde aparecían algunos misterios del Tassan Andrés, que nunca se han visto antes, Estas páginas son páginas rusas, y páginas chinas, japonesas, coreanas, tailandesas, mexicanas, entre otras, son páginas, que son muy difíciles de entrar, son como la didweb, es por eso que no les dejo los links de estas páginas, Porque si no, podría ir a prisión por darles los links, o también si les doy los links quizás su PC se malogre por entrar en ellos, ya que traen muchos virus, algo muy complicado xd xd xd, Pero bueno mis amiguitos suscriptores, lo que vi en estas páginas fueron historias muy extraños y tétricas, de personas que contaban lo que les había sucedido jugando el GTA a las 3 de la mañana, La historia que más me impactó, fue en una historia, que decía que en el juego de GTA, si tu ibas a las 3 de la mañana al monte Chiliad, encontrarías los fantasmas de las hijas de los programadores del juego del GTA San Andreas. Y es por eso que seguía jugando el juego yo, por más de 5 horas, porque quería comprobar esta historia que decían, sé que se oye muy idiota decir que aparecerán, Pero bueno yo tengo confianza en que saldrán, y es por eso que ahora mismo me dirigiré hacia el monte Chiliad, con mi auto, para poder ver si esto es realmente sucede, Ya saben que si alguno de ustedes también quieren comprobar esto, pueden hacerlo, pero recuerden que esto no siempre sucede, así que no se vayan a amargar, si no les aparece este misterio, Bueno continuemos con esta mierda 100% real no fake. Bueno amigas y amigos como siempre yo estaba en mi cuarto solo, y ya eran como las 3 de la mañana y 2 con 40 segundos, Yo seguía manejándome puto auto de mierda, hacia el monte Chiliad, para poder comprobar esta historia o misterio, Que vi en las páginas rusas de internet, como siempre estaba solo en casa, ya que mis padres justo ese día no se encontraban, en mi casa, Justo ellos salieron y también mis hermanos, hermanas, tíos y tías, abuelos y abuelos, y mascotas, y toda la mierda que tengo de familia XD, En conclusión yo estaba solo, sin nadie más, jugando el juego a las 3 de la mañana, tenía mucho miedo, porque estar solo y de noche es muy aterrador, Y lo peor es que, empezaba a escuchar ruidos extraños, fuera de mi cuarto, sonidos muy raros, que sinceramente nunca antes he escuchado, Ahora les pondré algunos sonidos, que escuche fuera de mi cuarto, los pude grabar con mi móvil, espero que no les de miedo. Bueno esos fueron los sonidos que se escucharon, son muy aterradores no lo creen XD, después de que seguí escuchando esas mierdas de sonido, vino lo más raro, y más aterrador. Como podrán ver, hay otro CJ tirado en el suelo, y esta sin cabeza, algo muy extraño porque yo siempre he subido por este camino, hacia el monte Chiliad, Y nunca he visto algo como esto, y es la primera vez, que veo otro CJ, es algo muy aterrador, que me da miedo, ya saben que esto es real muy real, Confíen en mi XD, bueno seguiré subiendo hacia abajo, para poder ver los fantasmas de esas niñas muertas, que dicen que aparecen en el monte Chiliad. Y bueno yo seguía manejando mi moto, hasta arriba, ya me faltaba muy poco para poder llegar, y comprobar si era real lo que decía en esas páginas de internet, Mientras más subía y me acercaba cada vez más, fuera de mi cuarto se escuchaban otros sonidos muy raros, y se escuchaban más sonidos, pero eran más terroríficos, rayos y que me daba miedo, ahora se los haré escuchar. Y esos fueron los sonidos que se escucharon, bueno yo ya había llegado arriba, con mi moto, y todo estaba oscuro completamente, el clima seguía igual, y encontré algo muy extraño, Encontré unos seres muy raros, estaban tirados en el suelo, parecían muertas, en si no se que carajo eran, pero si que daban miedo, y más porque fuera de mi cuarto empezaron a sonar otros ruidos más, Yo estaba muy asustado, y bueno seguí investigando, creo que el misterio del que hablaban si era cierto, porque encontré lo que dijeron. Esas cosas tiradas en el suelo, lo bueno es que estaban sin hacer nada, no se morían, ni me intentaron atacar, solo estaban tiradas ahí en el suelo, Pero bueno yo seguí buscando para ver si encontraba algo más por este lugar. Y si era cierto lo que yo dije, había algo más, encontré un fantasma de una niña al fondo, estaba parada, mierda que si me dio miedito, Y lo peor es que no solo era una niña, sino eran varios fantasmas, los que estaban al fondo, yo al ver esto no creía que era real, pero si lo era, Porque cuando me acerque esos fantasmas empezaron a atacarme, algo que no entendí el por qué lo hicieron, no tuve de otra que también pelear con ellos, Para salvar mi vida y no morir, no tuve opción. Lo que no entendí muy bien, es que luego de que intentaran atacarme, estos fantasmas empezaron a caminar hacia otro lado, eso si que fue raro, no entendía que sucedía, Era algo muy anormal, se estaban moviendo hacia otro lado, como si algo las llamara, y a mi me dejaron de lado, en verdad que este misterio si que es raro, Pero lo único que hice fue seguirlas, para poder ver a donde iban, y seguían moviéndose sin importarles yo, yo solo estuve detrás de ellas, para ver a donde iban, pero después de un rato, desapareció uno, y solo quedó uno, el otro fantasma desapareció, eso si que fue raro, Bueno luego de esto, yo regresé a la parte de arriba, porque el otro fantasma también desapareció, y seguí viendo a esas cosas de arriba. Una vez que estuve arriba, maté a esas cosas, las asesiné con mi arma, no eran inmortales, y yo pensaban que lo eran, pero bueno es algo muy raro y extraño esto que me pasó, Lo que luego me sucedió fue lo más raro, yo ya estaba preparado para ya irme, y CJ se prendió fuego, así de la nada, se empezó a incendiar, yo ya no podía hacer nada, no tenía control sobre el juego, solo se manejaba, Y luego de esto el juego se me cerró y se jodió, rayos algo muy extraño todo lo que sucedió, después de esto apague mi máquina y me fui a dormir. ¡Suscríbete al canal! Coméntala para hacerlo. Hola amigas y amigos, les invito que se suscriban al segundo canal que hemos creado donde estaremos subiendo dos videos diarios de mods, skins, vehículos, armas, islas, todas las modificaciones para el GTA San Andreas, el link del segundo canal se los dejo en la descripción del video, o si no solo escriban en Youtube, Rankido RJ, y les aparecerá gracias. Un saludo para... También, Ricardo, Raúl, Daniel, Calderón, Ricardo, Diego, Eric, Andy, Daniel, Gerald, José, Emanuel, Claude, Jesús, Nafa, Daniel, Franco, Jorgito, Uriel, Joel, Víctor, Alain, David, Félix, Jose, Alexis, Carlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!